¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy vamos a preparar un jugo que es buenísimo para la salud. Nos va a ayudar muchísimo y para eso necesitan ustedes una manzana, como la que ustedes ven aquí. Y también vamos a usar lechuga, que este tipo de lechuga es conocida como lechuga china y es muy buena para la salud. ¿Sabías que la lechuga es conocida por ser muy buena al combatir casos de insomnio, estrés o fatiga, tanto física como mental? Y esto se debe a su contenido de hierro que ayuda a disminuir el cansancio. También contiene vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina E, vitamina C, vitamina K, magnesio, calcio, potasio y sodio. También vamos a usar manzana y la manzana contiene vitamina E, vitamina B3, hierro, potasio, magnesio, fósforo, aminoácidos y antioxidantes. Bueno, pues vamos a preparar este jugo que va a quedar buenísimo, pero para ello lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a usar sal de mar o sal de grano, que ya en otros videos les mostré cómo molerla. Y es ideal para lavar las manzanas perfectamente bien. Vamos a usar estas hojitas de lechuga, pero miren, la lechuga contiene tierrita, está sucia y nosotros tenemos que primero lavarla perfectamente bien las hojitas con agua limpia. Y después de lavarlas y quitarles esa tierrita de encima, a veces trae también algunos animalitos, vamos a enjuagarlas muy bien. Y ahora vamos a desinfectarlas con sal de mar, que ya mostré en uno de mis videos cómo hacerlo. Y vamos a echar nuestra sal sobre medio litro de agua, vamos a disolverlo bien y vamos a sumergir perfectamente bien ahí nuestras hojitas de lechuga para que se desinfecten muy muy bien y entonces podamos usarlas en nuestro jugo. Ya que están desinfectadas, que las dejamos unos 5 minutitos ahí sumergidas en agua para que se desinfecten bien, vamos a hacer lo siguiente. Las vamos a enjuagar con agua de botellón o agua de filtro y si había algo sucio pues se va con el agua y ya queda muy bien sin ningún residuo y limpia nuestra lechuga. Ya tenemos listo nuestra agua, vaso de agua, nuestra manzana cortadita sin semillas y nuestras hojitas de lechuga perfectamente desinfectadas. Ahora vamos a agregar a nuestra licuadora el agua, nuestras hojas de lechuga y nuestra manzana. Y vamos a moler perfectamente bien nuestro jugo en la licuadora. Ya quedó listo nuestro jugo, de verdad para los que son fans de los jugos naturales, este jugo sabe muy rico, es muy sano, queda bien molidito, se siente la fibra de la manzana, se siente la fibra de la lechuga, pero el sabor que predomina en este jugo es el sabor de la manzana. Y es un jugo que tiene un efecto tranquilizador y sedante en nuestro organismo porque las hojitas de la lechuga son fuentes de antioxidantes naturales. Y para cuando nosotros sufrimos gripas pues es bueno consumir este jugo porque la lechuga ayuda a fortalecer nuestras vías respiratorias. Las manzanas contienen antioxidantes que ayudan a nuestro organismo a que no envejezca tan rápido. Y también refuerza nuestro sistema inmunológico evitando que se forme el colesterol malo y ayuda a la tonificación de nuestros músculos. Este jugo desintoxica nuestro organismo y puede ayudarnos a prevenir la formación de úlceras en nuestro cuerpo. Al tener vitaminas B, B1, B2, B3 pues ayuda mucho a calmar la ansiedad, va a fortalecer mucho su salud porque este jugo puede activar nuestra circulación, también es una gran fuente de clorofila. Siempre estén pendientes de su salud, acudan al doctor, cuídense mucho de verdad, cuiden su salud. Y pues es un gusto para mí saludarlos, ¿eh? Que tengan como siempre un bonito día. ¡Gracias!